Si, ya lo habían agarrado, ya... Bueno, nos golpearon cuando íbamos a hacer algo. ¿Con qué lo golpearon? Con los amansabolos, que le dicen, y a puñatazos. ¿Puño cerrado? Si. ¿Y a dónde les pegaban? Por todas las partes del cuerpo. ¿En la cara casi no? No, no, menos la cara. Solo acá, atrás en la espada. ¿Y qué les decían? Que, bueno, nos trataban de juguela, de juguela, solo de juguela puta. Y que habíamos pasado una linda navidad. Bueno, nosotros estábamos escondidos en una montañita. Veníamos hacia la casa allá y... Nos salieron a encontrar unos ejércitos. Un... seis, cinco, por ahí, por ahí. Este... Nosotros nos corrimos al ver a ellos porque... Bueno... Uno es tínido y le tiene miedo a la ley. Y salimos en carrera y nos dijeron que no paráramos. Si no iban a disparar a ellos. Y... Y... Ajá, se... Se detuvieron. ¿Y ellos qué le hicieron? Bueno, nos agarraron y nos tiraron boca abajo en el suelo. Ajá. ¿Y los... los enchacharon? ¿Qué le hicieron? No, no. No nos enchacharon. Nos enchacharon hasta que... Bueno, llegamos de allí. Ellos nos entregaron a los antimontines. Y después nos metieron a un bus. Y bueno, cuando nos treparon al bus, nos tiraron en el suelo boca abajo. ¿Qué? ¿Iban enchachados? No. Todavía no. Nos tiraron boca abajo en el bus. Y el bus tiene unos... Unos cantos, así, unos canfiles. Ajá. Y ahí estaba... Ahí estábamos nosotros. Y después entró una mujer. Una policía. Y bueno, llegó enojada y dice, esto... Esto es lo que me arrechó en tipo de la gran punta, dice. Y me pegó una patada hacia acá, atrás. Ajá. Y bueno... Y en el canfil que estaba ahí, yo... En lo que ella me pegó la patada, yo... Bueno, obviamente me agachó la cabeza y yo pegué ahí en el canfil. Mmm... ¿Qué te dijo la madre? No se disculpó nada. No, no dijo nada, nada, nada. Yo... Solo agaché la cabeza porque teníamos prohibido levantarla. Y se fue para afuera. Después me asomó el policía y me dijo que siempre agachara la cabeza. Bueno, nos preguntábamos... Nos preguntaba que si quién era el dirigente de ahí. Uh-huh. Quién nos dirigía, que... Que quién... Nos daba la comida, que si cuánto lo pagaban por... Haber ido allí, por haber llegado. ¿Y qué le decían? ¿Qué le dijiste vos? Bueno, que a nosotros no nos pagaban nada. Que simplemente andábamos... Liberando nuestra patria. ¿Qué... Qué pensás? Que la policía... Ande diciendo eso, que... Que... Que les pagan a ustedes, o que... Eh... Bueno... Mmm... Esa es saber cómo que si tal... Seamos cúmplices de algo. Y obviamente nosotros lo que andábamos era defendiendo... Nuestro territorio. Mmm... Defendiendo nuestras propiedades. Por... ¿Por qué? Porque ya... Y dado el caso, o... Como dicen la gente, que nos van a quitar las tierras para construir el canal... Eh... Bueno... No queremos quedarlo sin propiedad nosotros y... Y... Y ustedes quieren vender, o... No, no, obviamente no. Ni vender, ni nada, nada. Nos alzaron en una pequeñita, en una chiquita. ¿Por qué? Eh... No sé, para... No sé, para... No sé, para... ¿Qué tan pequeña era? Nomás alcanzaban dos personas. ¿Y estabas solo o con otra persona? No, con otra persona. ¿Y no se podían abechar? No. Estaba demasiada chiquita esa que estaba. Y... Después... Y... Eso fue antes del interrogatorio. Si, eso fue antes. En cuanto llegamos. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí en esa celda? Unos... Diez minutos, cinco ahí. ¿Y ahí nomasito pasaste al interrogatorio? Si. No. Nos metieron hacia la celda donde íbamos a estar. Y después ya nos... Me iban a un interrogatorio. ¿Y no volviste a entrar a esa celda pequeña? No. Bueno... Una vez... Dos veces nos dieron comida. Entonces estuvimos ahí. ¿En todo el...? ¿Cuándo? Si. En todo el trayecto del tiempo. ¿Cuándo fueron las comidas? Eh... Hoy en la mañana. ¿Cómo? ¿A qué hora? Bueno, la hora no la tengo muy bien. Por lo que... Ahí no se distingue si a qué hora es. ¿Por qué? Bueno, por lo que uno está encerrado ahí a todo. Eh... oscuro. No. Está con la luz encendida. Pasa día y noche con la luz encendida. No sabe si es de día o de noche. No se sabe si es día o de noche. Y la temperatura es igual siempre. Igualita. Por lo que uno estáis? No sé si es de día o de noche. Por lo que uno estáis de aquí. No sé si es. No sé si es de lindos encendida. Gracias.